buenas no tenía pensado realizar este vídeo a corto plazo a corto plazo y bueno es que al final pues ha salido cierto movimiento en favor del formato físico al que me tengo que unir al que me tengo que asociar aunque tengo que apoyar por supuesto porque cubre mis intereses aquí está la prueba que a mí este el coleccionismo este tipo de cosas pues me encantan hace poco realicé un vídeo en el que hablaba sobre disney sobre lo que estaba haciendo con fox aquí en españa os remito a ese vídeo pero sin embargo pues aquí os voy a hacer un resumen rapidito disney coge fox en el mes de marzo en lo que es el home video lo que es el formato físico de cine y tal a partir del mes de marzo pues eso ya es suyo ya lo controla al 100% vale qué es lo que pasa que ya han anunciado los primeros lanzamientos de fox potentes a partir de ahí de que disney ya tiene mano en eso sin 4k en este caso eran le mans 66 y la última película de terminator y a partir de ahí las alarmas a partir de ella pues salió salió el artículo de movies y tal comentando el tema la gente pues encendida obviamente porque ya no sólo perdemos al catálogo de disney en 4k quiero decir porque el catálogo de disney eso ya estaba perdido sino que también perdemos al de fox en cuanto al catálogo de disney sólo tenemos que pensar sólo tenemos que pensar que ni siquiera han terminado de editar sus clásicos de animación en blu-ray aquí en españa no están terminados sus clásicos los empezaron a lanzar estaba había una hay una cantidad grandísima pero no los han completado llegó un momento al que dijeron pues no sacamos más tal cual no sacaron más lo dejaron dejaron tirados los clásicos de animación no dejaron tirados que también solamente sus películas digamos más adultas más serias la de la tauston y todo eso sino que además dejaron tirados también pues a sus clásicos de animación ni más ni menos es que es tremendo es tremendo es que pensar de verdad clásicos animados que son los que le han dado la vida a disney disney ha crecido a base de eso y no los han editado en blu-ray además de eso que ya sólo nos quedan lo que son las novedades que novedades o resumo marvel star wars light action pixar ya está creo que si ya está pero bueno alguna cosa rara suelta acaba saliendo pues como el cascanueces no sé si eso meterlo en light action y tal pero en general incluso hay muchísimas novedades de disney producciones propias de disney que salen directamente al dvd y otras que ni siquiera llega ni os digo ya en lo que respecta a series las series de disney olvidar de ella eso ya no existe y en fin nos han privado también del 4k en su catálogo diciendo pues cosas como que vengadores en game o vengadores infinity war o star wars el despertar de la fuerza no saldría rentable editarlo en 4k es que ahora hacen lo mismo con fox porque ahora cogen el control de fox y parece parece los síntomas que hay son de que no van a editar 4k en españa es decir tienes dos títulos potentes lemán 66 película candidata a los oscar y no la sacas en 4k y también me coges terminator una película que si tiene un nicho muy grande que suele vender bien pues tampoco la sacas en 4k está haciendo lo mismo con el catálogo y ahí es cuando ya uno se tiene que temer lo peor porque es verdad que fox no edita mucho fondo de catálogo pero al menos cada año tiene una serie de películas una serie de novedades que no son siempre franquicia no siempre es x men tienen muchas más cosas como disney que ahora mismo está encasillada lo dicho marvel star wars los light action y poquitísimo más y eso ya me toca un poco las narices porque uno se pone a pensar y dices que es lo siguiente que de esas películas que saca fox al año ahora sólo al el siguiente paso cuál va a ser el siguiente paso va a ser que sólo vas a editar en blu ray lo que son las grandes producciones y el resto va a ir al dvd el dvd el dvd el dvd es ese formato que ahora mismo si sigue siendo el formato mayoritario de ventas pero el dvd a día de hoy siento decirlo con estas palabras es una mierda pinchada en un palo es una estafa al consumidor por según qué caso sobre todo con disney que te coges un dvd de novedad que vale 20 euros y te viene sólo la película en una caja raquítica asquerosa y en fin y se sigue vendiendo digo vale consumidor al final pues es el que decide es el que hace la demanda pues es lo que hay estupendo pues ya no sólo eso imaginaros en serio que con el catálogo de fox y lo pasan la mitad al dvd el poco catálogo de fox ya que no sacan fondo de catálogo lo pasan a dvd y ya nos quedamos sin 4k lo que han salido pues son como esto de peticiones como ésta que saca pues un tal javier gonzález muchísimas gracias javier por haber sacado esta petición muchísimas gracias jefe brody y otros tantos que están pues digamos un poco expandiendo el mensaje un poco animando a la comunidad a movilizarse a protestar y tal y eso es lo que yo quiero hacer con este vídeo animar a la comunidad a protestar a solicitar a reclamar que queremos ese tipo de ediciones queremos que el mercado sigue adelante y queremos que el mercado sigo adelante porque yo creo que esto es un punto de inflexión muy peligroso muy peligroso para lo que es el formato físico yo no soy alarmista en cuanto a que crea que vaya a desaparecer el formato físico no sin embargo es que estamos en ese punto en el que todo va a paralizarse de manera definitiva es decir del dvd salto al blu-ray del blu-ray casi va saltando el 4k y ahora han dicho quita el 4k no disney está diciendo eso el 4k no y ya no sólo con su catálogo ya lo está haciendo con el de fox y fox te editaba casi cualquier novedad en 4k casi cualquiera editó eddie el águila eddie el águila la edito en 4k y disney no edita vengadores en game porque cree que no va a ser rentable por supuesto todos sabemos que di el águila es más rentable que vengadores en game en fin a eso es a lo que voy estamos en un punto en el que puede haber un parón definitivo y en ese punto cuando dicen ya no más formatos nuevos se acabó el 4k ya ni 8k olvidaros de todo eso sabéis que lo que puede pasar que incluso vayamos hacia atrás es decir de hecho el blu-ray puede que pase a ser algo más limitado todavía que haya muchas películas que ya directamente al dvd ya pasa pero es que eso se puede grabar porque estamos hablando de que si las grandes compañías ya ni siquiera sacan sus novedades en formato blu-ray entonces ya nos vamos a la santísima mierda os lo digo así nos vamos a la santísima mierda porque si dependemos del público que compra dvd os lo digo ya ahí sí que ya se acabó del todo ahí ya se acabó del todo formato físico como tal no creo que peligre a corto y medio plazo porque lo que peligra sí es son las tiendas que cada vez tiene su espacio de cine más reducido pero las tiendas online siga viendo de todo es decir el catálogo siempre va más pero lo que no podemos es depender de que una novedad la acabe editando pues el real one alguna editora de éstas a modo nacional a contracorriente y tal porque van a poder editar cosas muy limitadas no no tienen ese poder adquisitivo como para decir pues una película de marvel una cosa de éstas editarlo ellos que seguro que lo harían mejor seguro que lo harían muchísimo mejor pero no podrían asumirlo y es que es peligroso es muy peligroso la situación en la que estamos entrando eso sí yo cuando hago un llamamiento a movilizarse a protestar a reclamar ojo no hago un movimiento no hago un movimiento no hago un llamamiento a que el movimiento sea vamos a insultar si tú eres de los que va a insultar a este tipo de cosas con la excusa con la chorri excusa de es que disney nos trata mal a ti disney no te está digamos a ti como consumidor te puede estar mandando un mensaje otro tratando mejor o peor pero a ti no te está insultando ellos responden a una demanda vale por mucho que no digan no es que esto da el igual ellos responden a una demanda si demandáis que haya 4k es más probable que haya 4k si lo que hacéis es decir barbaridades como vamos a hacer un boicot ya no compro más películas de disney ahí ya sí que la habéis cagado a base de bien y si lo que hacéis es insultarles que sois unos no sé qué sois unos hijos de tal de cual no sé cuánto ahí ya sí que le estáis metiendo la pata a lo bestia que me da que no se mostren no 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 es uno meter la pata a mí me tratan mal pues yo insulto claro es la actitud más madura del mundo insultar a ver si así arreglan las cosas a ver cuántas veces a base de insultos has arreglado algo en tu vida seguramente nunca tú piensa simplemente si alguien te quiere pedir que hagas un favor un favor que a ti te cuesta hacer por ejemplo un favor económico como es más fácil que tú accedas a ese favor cuando te lo piden de buenas maneras o cuando te lo piden a base de insultos es fácil de entender no pues básicamente es eso lo que voy a decir si vais a hacer un movimiento si estáis apoyando esto seáis coleccionistas o no simplemente puedes decir joder pues me da pena que esto no sigue adelante tal y cual porque en su época yo compraba o lo que sea esa es la forma de hacer el favor reclamando pidiendo disney queremos esto dime edítanos esto queremos aquello esa es la fórmula o apoyando recogidas de firmas como la que os he dejado por aquí y que tenéis en la descripción del vídeo seguramente esa es la forma a base de insultos a base del boicot no yo no voy a comprar más películas de dignidad del arte de boicot a base de eso todo es para mal para mal es decir disney por mucho que le digáis si no me saquéis esto no os compro a ellos les da igual ellos tienen unas estadísticas mensuales o anuales en las que dicen se ha vendido más se ha vendido menos si se ha vendido más editarán más si se ha vendido menos es posible que ya no sólo no es que editen en 4k sino que no editen en 4k sino que es posible incluso que dejen de editar en blu-ray no se vende no se edita también es una premisa bastante fácil de entender yo por eso cuando a mí me llama ese monster de ponte a favor del boicot no compres esta edición no sé que no sé cuánto esa no es la fórmula esa no es la fórmula otra cosa que la edición sea una mierda que no valga un duro tal y cual eso es otra cosa porque ya estoy diciendo a ver yo no voy a tirar el dinero bueno si alguna vez lo he hecho como con esto 36 euros disney 36 euros me cago en la leche sacármela en 4k que me la compro lo juro que me la compro 36 euros mirad 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 que yo no me voy a dejar de comprar una película porque los discos sean azules como dicen muchos discos azules pues no compro ese tipo de boicot no llevan a ninguna parte a ninguna al final seamos realistas si la película te gusta te la vas a comprar por mucho que quieras quedar en plan que revolucionario soy te la vas a comprar y si no lo haces si al final un montón de gente deja de comprar blu-rays pues ese boicot no va a ninguna parte así que responsablemente quejaros pero ni insultéis ni llaméis al boicot a dejar de comprar porque todo eso lo que hace es restar eso no sirve de nada y en fin yo apoyo este movimiento estoy a favor disney por favor en serio 36 euros me he dejado en esto disney por favor 36 euros que me dejado una pasta en películas vuestras por aquí tengo las de star wars y si me hubiera sacado unos steelbooks más bonitos pues me hubiera dejado los cuartos en que me estafareis con los steelbooks pero es que ya no disney de verdad así no ese no es el camino de ese no es el camino pero bueno seguramente seguirán con la traca esa de no a que no editamos porque no hay demanda pues eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer crear demanda decir pues editarnos esto que lo vamos a comprar editarlo 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 que vean interés y ya está es la pequeña reflexión que quiero hacer sobre esto si no me ahogo si no me ahogo pero en fin lo dicho os dejo la recogida de firmas por ahí abajo insisto animo a que apoyase este movimiento una recogida de firmas es gratuita simplemente tenéis que pinchar un botoncito y ya está deja vuestros comentarios lo dicho quejaros a las cuentas de disney que no a las de fox aquí fox ya no pinta ni corta nada os lo digo así las cuentas de fox eso ya es un caso aparte son disney quienes tienen el poder en esto en todo caso a fox hacerle llegar también los mensajes pero que esa disney a quien hay que apretar en esto porque aquí en españa nos tienen olvidados es que es casi más que probable que acabemos teniendo un montón de ediciones de fox en países muy cercanos al nuestro con nuestro doblaje en castellano en ultra hd y que aquí no se edita y eso va a ser muy triste eso va a ser muy muy triste en fin os dejo que lo debatáis os dejo que que participes en esto a vuestro gusto y que disfrute mucho del cine espera 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 sorteo sorteo susurro del corazón la estoy sorteando en mi cuenta de twitter a robas en monster 66 en fin si queréis participar simplemente tenéis que seguir las bases que os digo en la cuenta seguirme a mí seguir a canarias dramáticas retuitear el tweet y por supuesto se me ha olvidado en la última residir en españa en fin aquí haciendo publicidad de otra distribuidora vez disney como este es el camino ver qué bonito es sacar ediciones en blu-ray ves qué bonito es de verdad fondo de catálogo es precioso verdad en fin disney espero que no os oigáis en algún momento espero que la gente se una a este tipo de movimientos de manera lo más civilizada posible así es como se consiguen las cosas creo yo en fin que disfruten mucho del cine un saludo